Por todas estas razones, nuestro grupo parlamentario se abstendrá en la votación de la Ley Orgánica de Abdicación. Que quede claro, no es una abstención a una institución ni a una persona. Ponemos toda la confianza en el nuevo monarca, el hasta ahora Príncipe Felipe. Le deseamos suerte y acierto. En este sentido, queremos reclamar al futuro rey sensibilidad hacia Cataluña y en este momento a la cita del 9 de noviembre, para que la ciudadanía de Cataluña ejerza su derecho a decidir y exprese en libertad qué futuro quiere. Queremos reclamar al futuro rey que facilite el diálogo hoy inexistente. Diálogo para hablar de todo, sin miedo, desde el respeto entre instituciones, de democracia y también con un respeto absoluto a la dignidad del pueblo de Cataluña. Señores, finalizaré con unas palabras que el futuro rey dijo hace unos años en lengua catalana en el Parlamento de Cataluña, como consta en su diario de sesiones. Cataluña es la que els catalans volen que sigui. Eso dijo el futuro rey. Y continuó, no oblidemos mai que hi ha veritats bàsiques, que hi ha el que ens parla al nostre cor, que hi ha la font de saviesa de l'home que camina pel carrer, que hi ha la clara senyera de la llibertat. Catalans, tot això és nostre, agafem-ho i caminem. La traducció en castellana és Catalunya és la que els catalans volen que sigui. No oblidem mai que hi ha veritats bàsiques, que hi ha el que ens parla al nostre coraxó, que hi ha la font de la sabiduría del home que hi ha la llibertat, que hi ha la clara bandera de la llibertat. Catalans, tot això és nostre, agafem-ho i caminem-ho. Nos llenan de esperança aquestes palabras del futuro rei. Per això, per saber la Catalunya què queremos, el 9 de noviembre Catalunya deve poder votar, deve poder decidir su futuro a través d'una consulta.